Hola, soy Aku y hoy vamos a hablar de cómo tener una marca audiovisual sólida. Así como pensamos y respetamos nuestro manual de marca, es importante asegurarnos que las piezas gráficas estén siempre en sintonía con la misma. Estos son algunos tips para que tengas una marca audiovisual sólida. La animación del logo, las moscas, los zócalos y las placas de texto. Todo debe responder al mismo lenguaje audiovisual. Esto aporta reconocimiento de marca, profesionalismo y prolijidad a las piezas audiovisuales. Es importante definir de antemano qué tipos de planos y encuadres vamos a utilizar en nuestra comunicación. Un video para historias de Instagram no será igual que un video para pantallas en vía pública. Los posibles usos se deben definir de antemano para garantizar consistencia. Es importante definir qué tipo de música encaja mejor con la marca. Melodías formales, sólidas, relajadas, frescas. Nuestra manera de comunicarnos con el público refleja los valores de la marca. Para eso es necesario definir qué tipo de tono y términos vamos a utilizar para referirnos a las personas o a los servicios.